Es día de mucho trabajo en la guerruela y Andrea tiene que abandonarnos un rato para dedicarse a otros menesteres, pero como bien dice, nos deja en buenas manos. Hoy estoy liada con otras cosas, así que os dejo en buena compañía. Os dejo con Ángel, que ya lo conocéis, ya sabéis de qué... Algo que se dedica y esas cosas, así que hoy os dejo en su compañía. Vámonos. Claro que lo conocemos y seguro que aprendemos tanto con él como contigo. ¿Dónde nos vamos? Pues mira, aquí hemos venido a rular, esta parcela estaba de guisantes y le hemos sembrado trigo de siembra directa. Y lo que estamos viendo es que está naciendo ya el trigo. Como ha ido con las lluvias de la semana pasada, pues están naciendo. Pero bueno, ya que hemos venido y esto está donde San Juan perdió el gorro y no volvió a buscarlo, pues lo vamos a rular. ¿Y no se estropeará la planta? Aunque alguna se enruine, se puede enrunar al pasar el rulo, porque pesa muchos kilos, pero luego volverá a salir. Es más peligroso si estuviera a lo mejor germinando y estuviera en siembra directa, estuviera hecho en una labor convencional. Entonces sí que se podía quedar muy preta la tierra y entonces sí que podía ser que no llegara a nacer. Pero así lo vamos a rular. Os ha pillado por sorpresa y ha nacido demasiado pronto. Lleva 15 días, pero claro, como llovió la semana pasada, pues... Y la temperatura es buena por el día, pues nace muy pronto. ¿Y entonces una helada repentina le afectará ahora que es tan pequeño? No, le pasa nada. El trigo aguanta muy bien. ¿Para qué pasas el rulo si ya ha nacido? Y la tierra también se queda más preta, para cuando llegue el frío que no le pueda afectar los hielos, porque si no cuando llegan las temperaturas muy bajas sí que podía afectarle. Al estar la tierra hueca, al estar preta, la raíz ya está preta y ya no hace nada. Pero si está hueca, sí. ¿Con qué vamos a darle? Menuda velocidad lleva Ángel. Rulo para arriba, rulo para abajo. Y tras un buen roto de laboreo, comprobamos si tenía razón. Es por aquí como está naciendo, le hemos pasado el rulo y no le pasa nada. Es aquí sí que se ha dañado un poco, pero no le pasa nada. Eso mañana está bien. Han nacido todas a la vez. ¿Y las que no han nacido ya no lo harán? Sí, sí, ahora tiene que nacer. En un par de semanas este campo estará todo en ámbito ya. Es que está apuntando. Entonces, ¿cómo sale? Mira. Hay alguno que no termina de... aún está doblado. Cuando está así, luego sale la hoja. Pero ya no tiene color amarillo. Claro, el sulfato uno con la humedad se coge y se le baja. A ver si ya arrancamos uno. ¿Lo ves? Eso era lo que nos sorprendía a su color original. Es que es un tinte que le echan encima, que solamente dicen que es para que no se corque. Entonces, pero ya una vez que se mete en la tierra, pues se quedará alrededor. Y aquí se ven las partes de... La raíz, lo que es el tallo y el grano, que se queda en medio. ¿Y a qué raíz más maja tiene? Efectivamente. Bien majoa enraizado. Volveremos dentro de unas semanas para comprobar cómo va.